Una vez me quedé Ni la luna plateada Ni las olas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar tibisén Tibisén la cumbiamba Que al sonar de tambores Sobre el agua giraban Las parejas de estrellas Con esperma llevaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies vi la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiapa, parecía la cumbiapa Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero Esta cumbia nació al arrullo del mar Una noche de luna con su dulce mirar Tu sonrisa le dio un sabor celestial Y el latir de tu pecho su vibrante compás No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir Ramón Basilán, presente Mañana por soles, negra cabecera Cruciada por la espuma del río Magdalena Con todo el vento cuerpo envuelto en la brisa Ansiosa y te vienta más por la ribera Cimbra, cimbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida contenera Cimbra, cimbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida contenera La feita del baile me ha tocado Porque ya no me pude rajar Cuando todos los demás se adelantaron Y saltaron las bonitas a bailar A la feita sentada la dejaron Y a mi la mano me dio sin esperar La feita estaba más que bien Y bailaba re pegada al bailador Con decirles en el baile ya después Me suplicaron y pidieron de favor Que bailara por lo menos una vez Con cada uno que sentada la dejó Pero le juro que yo no sé por qué Conmigo el baile y la feita se pasó Te pagaste con penas Todo el amor que te entregué Y hoy esa es tu condena Porque jugaste con mi querer Es que no hay penitencia Cuando al amor se le es infiel Hoy ocurre lo mismo Y al que las hace se le ha de volver Ni que estés de rodillas suplicando Regresaré Pues entiendo al que las hace una vez Lo vuelve a hacer Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero decir ilusión, amor Si quieres vete con él Porque tú eres mujer infiel Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero decir ilusión, amor Si quieres vete con él Porque tú eres mujer infiel Pájaro, perreira Pájaro, perreira Voló la paloma Voló, voló, se fue, voló Voló, se fue, voló la paloma Paloma, ¿por qué te vas? Huyéndole al gavilán Paloma, ¿por qué te vas? Huyéndole al gavilán Paloma Sabor, sabor Dímil o gaila Saludan los palmeras Yo tenía una palomita En un bello palomar Pero un día se fue solita Y ya no quiso regresar Yo te voy o yo card Y ya no quiso regresar Música 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 Música